Gracias por ver el video. 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 Yo los he dividido a los mitos de operatividad política, los he dividido un poquito en mitos escatológicos, mitos prometeicos, nacionales y justificatorios. Os paso a... estamos en mitos escatológicos, pues me refiero por supuesto a los mitos religiosos, a los del fin del mundo, a la llegada del Mesías, etc. ¿Por qué los menciono? Porque el militantismo español de los 60 se nutrió muchísimo de la renovación de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del Vaticano II. Tenemos cosas tan importantes como la acción católica, con las vanguardias jesuitas obreras, como la unión sindical obrera, etc. Mitos prometeicos se refieren al sueño de la igualdad, a la esperanza social, el mito ilustrado del progreso de la humanidad, etc. Nosotros teníamos los ojos puestos y los oídos puestos en Argelia, en el negroamericano, en Cuba, en Chile, en Nicaragua, etc. En Basconia pues existieron, pese, por cierto tengo que hacer un inciso, cuando digo Basconia me refiero al país vasco en general, incluida Navarra. Y cuando digo Euskadi es lo mismo, lo que pasa que es el nombre nacionalista que se ha adoptado oficialmente. Bien, en Basconia nosotros tuvimos maoístas, trotskistas, comunistas, nacionalistas, etc. Como si no hubiera habido dictadura, lo que pasa que estaban en clandestinidad, por supuesto. Aparte de los mitos prometeicos, que yo les he llamado así, una parte importante de la militancia adoptó mitos nacionales, que como todos ustedes están muy al tanto, tiene una genealogía bastante larga, que empieza más o menos en los 70. Yo recuerdo el libro de Carlos Baroja sobre los mitos nacionales, que todos ustedes conocerán, luego Hossmann, Ranger, Barbazan, etc. El militante vasco antifranquista se nutrió tanto del militantismo católico, de los mitos prometeicos, como de los escatológicos, como los nacionales. Y los nacionales no hace falta ni siquiera que se los mencione, podría salir en el coloquio. Tienen ustedes todos los relativos a la carta magna inglesa, el mito goticista en España, Jean d'Arc, en Francia, cuando Francia todavía no existía. Y ya el más reciente, creo yo, es el del sionismo, que mediante el mito fundador, exiliador, diós, pura, Moisés, etc., pues es el creador del Estado de Israel. También he dedicado una parte al levantamiento irlandés en el trabajo que estoy haciendo, dado que es una minoría la que se levantó y, sin embargo, la mayoría estaba durante la Primera Guerra Mundial con la corona británica. También he dado un pequeño recorrido en este trabajo sobre los mitos justificatorios, que son muy divertidos los franquistas, porque ustedes no los conocerán, pero yo sí he hecho una pequeña lista, el de la pertinaz sequía, por ejemplo, que fue un zajelo meteorológico que azotó España durante el 44-54, pero que hasta la muerte de Franco le sirvió a Franco para justificar todas las veces que pasaba algo mal. Es que no llueve, etc. Luego está el del oro de Moscú, que ese sí lo habrán oído hablar, o sea, la República vendió parte del oro del Banco de España, ya lo vendió en Rusia porque no había ningún otro sitio donde poder venderlo, estaba lo de la no intervención. Y desde entonces, pues, los voceros del régimen se desganitaban con el robo soviético. Luego está otro que para los franceses tiene que ser apasionante, que es el de la escuela de terrorismo de Toulouse. Eso ustedes no saben que existió, pero nosotros, los de la edad, pues todos sabemos que había una escuela de terrorismo en Toulouse. Lo malo es cuando yo me presenté en Toulouse en los años 70, pregunté sobre la dicha escuela y nadie había oído nada. Y eso era una patraña que se inventó el régimen. ¿Por qué? Porque el exilio español estaba centrado principalmente en Toulouse, desde que se liberó Toulouse en el año 44. Otro mito unánime, y con esto acabo sobre los mitos rancistas, es el mito del millón de muertos. Hombre, por supuesto que en España no hubo millón de muertos. Se calcula más o menos 160.000, 170.000 van por ahí, los cálculos. Pero todo el mundo piensa, y hoy en día todo el mundo sigue diciendo el millón de muertos que provocó la guerra de España. A niveles populares es un mito que no muere nunca. Bien, yo antes que nada quiero decir que en España, en la posguerra, hubo vencedores que se sintieron culpables y emigraron a la oposición. Y esto es muy importante. Y también hubo vencidos que se acomodaron, antes o después, a un confort posible. Porque no se puede estar 40 años de vencido, tal como así, y militando. Muchos de estos personas de la oposición que provenían del campo franquista ayudaron muchísimo y constituyeron parte importante de la oposición. Pero también es cierto que hubo una gran masa franquista, por defecto, y que vivió todo lo que vivió hasta el año 77. Solo el militante, el verdaderamente poseído de la vocación militante, escapa a estas contingencias, pero tuvo sus valores. Y también un puñado de mitos, que vamos a mirarlos. Nosotros, los militantes vascos antifranquistas, de los cuales los más importantes en cuanto a divulgación de sus hechos, no en cuanto a su verdadera importancia, fueron los nacionalistas, heredaron o forjaron, pero principalmente heredaron, sin tocarlos, buena parte de los mitos de la resistencia española. Y se le pegó un poquito de franquismo también, no voy a decir que no, porque todo se pega. Y entre estos mitos heredados está, me refiero a los vascos, el del indigenismo, ya puedes poner, sí, el del, este se le da, el igualitarismo, el del indigenismo igualitario y matriarcal. Los vascos se consideran, ya que no se sabe cuándo llegaron a la península ibérica, se han considerado durante siglos los habitantes, los primeros pobladores de España. Ahí está el mito vasco-iberista, el franco-cantábrico, etcétera, etcétera. Este mito hizo muchos adeptos, y hasta los años 70 no fue contestado, habíamos sido una sociedad de iguales, en los cuales todos tenían los mismos derechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo diría? Este mito del igualitarismo, a su vez, estuvo secundado hasta cierto punto en el del matriarcado vasco, en el cual existe un arquetipo, que es el de la mujer fuerte, benévola y castradora, y un varón obediente, y como paradigma de todo esto que les estoy diciendo, que se nutrió luego de leyendas, tico, figura madre, matriarcal, etcétera, la novela Ramuncho de Pierre Blotty, que tuvo una popularidad inmensa, y hay algunos psiquiatras que hablan del complejo de Ramuncho, en estos casos. Por supuesto es una patraña, pero se utiliza mucho, ellas como reinas de la familia, todopoderosas, y ellos pobrecitos teniendo que buscar a cobijo en parcelas de la sociedad, como el trabajo remunerado, el consejo de administración, el taller, los deportes, la fiesta, la sociedad gastronómica, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen, eso en Bretaña también creo que existe mucho de esto. Y sirve como sistema defensivo de cotos cerrados, y todavía rinde sus frutos. Luego está el siguiente, también otro mito que se heredó, que los militantes nacionalistas antifranquistas se le he dado, es el de la independencia originaria. Vasconia, Euskadi, etcétera, habría gozado de una independencia originaria, y pactó con la corona de Castilla, algo un poquito menos con la corona de Francia, que era más dura de pelar, y los habitantes eran menos, de forma de igual a igual, y esto, este mito sirvió para la formación del Partido Nacionalista Vasco, que se crea a finales del siglo XIX, y adquiere un gran poder en el XX. Merced al siguiente mito, que es el del pueblo en marcha, que esto ya es del pleno siglo XX, y que concedió al Partido Nacionalista Vasco, mediante la afiliación de mujeres y de inmigrantes, que no tuvieran todos los apellidos vascos, porque hasta entonces no era posible, le concedió la calidad de pueblo en marcha, que todos los demás partidos no eran país vasco, y esto está absolutamente vigente hasta hace muy poco, y esto permitió al nacionalismo vasco moderado, que decimos ahora, acuñar el término problema vasco, contencioso vasco, y hoy en día, si cogen ustedes, y tienen la inmensa paciencia de coger periódicos del momento, verán que conflicto, 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 esto es un palabra que le llamo yo, en vez de una palabra. Bien, se crea entonces, lo que historiadores como Castells y Rivera, han llamado la construcción del nosotros doliente. Bien, llegamos al siguiente, el de la guerra civil, como mi texto es el que verdaderamente me interesa. La guerra civil, que tiene lugar en España del 36 al 39, partió España en dos bloques, quieras o no, pero también partió Vasconia, no hay duda de esto, hubo franquistas vascos, y hubo antifranquistas vascos, luchando a favor de la república, entre los cuales el nacionalismo vasco y los milicianos, que de aquí en adelante les voy a llamar Budaris, que es el nombre que se dio en euskera. Los mitos prometeicos se hallan en horas bajas hoy en día, bajo el vendeval escatológico que todos conocemos, pero la gran mayoría de estos mitos que he mencionado, y sobre todo este último, están plenamente vigentes. Es increíble, pero es así. El último de estos, el de la guerra civil, encarnación, según los que creen en él, del mito España versus Euskadi, que lo voy a llamar E versus E, es el último mito, y es el más tenaz, el más frágil, y sin embargo el que nadie quiere desprenderse de él, no hay forma. Dicen, los que utilizan este mito, Euskadi, Euskadi, Vasconia, fue castigada por encima de todo, mucho más los vascos que cualquier otra región de España. Se piensa, se repite, se repite y se repite, la represión franquista fue aquí incomparable, mucho mayor en Vasconia, que en Extremadura, que en Andalucía, que en Galicia, Córdoba, Oviedo, como saben ustedes, donde fue terrible, se produjo un genocidio, te dicen hoy, los muchos nacionalistas vascos, sobre todo los más próximos a lo que ha sido ETA. En resumen, es una nueva entrega de la novela doliente, otra vez España contra Euskadi, que, ¿cómo se procede? Pues muy fácil, no se habla de la guerra civil española, se habla guerra civil aquí, guerra, se olvida lo de civil, se dice la guerra aquí, y se están refiriendo, se invisibilizan las víctimas, de la guerra civil española, y del franquismo, en el resto de España, y se convierte el relato, en un relato isla, España versus Euskadi, con genocidio incluido, y yo tengo aquí, a pie de página, un montón de citas, que ya empiezan desde el año, desde el año 38, donde se emplea ya, en plena guerra, pero sobre todo en los 60, 70, y hoy en día no digamos, esta, esta, esta mitografía. Se manda al limbo, de la inexistencia, a media España, la republicana. O sea, que este mito, se apropia de la guerra civil española, para convertirla, en un relato isla. Y el genocidio, pues poco menos, que codeándose, con la Shoah, con Palestina, con Ruanda, no les estoy exagerando, conozco, y puedo exponer bibliografía, sobre esto. Se habla del País Vasco, de la época de la guerra, como si hubiera sido, un bloque compacto, a ideológico, un absoluto político. Y esto, parece mentira, pero, es que, a lo largo de los años, desde el año 77, que tuvimos las primeras elecciones, que es cuando comienza, la transición política española, ese vacío informativo, que teníamos, sobre qué había ocurrido, precisamente, durante la guerra, el mito este, fue recepcionado. O sea, todo el mundo se lo creía, todo el mundo, pensaba que aquí, cuando digo aquí, me refiero a Euskadi, había sido algo mucho peor, etcétera, etcétera. Masacres, fosas, represiones, solo contaban nuestros muertos, solo Euskadi, ¿por qué? Porque Euskadi era la víctima, por excelencia. Puedes pasarla así, ¿qué pasó? Sí. ¿Pasas a la once, por favor? Sí, la siguiente. ¿Puedo pasarla? Sí, sí. Tienen ustedes las cifras, de los últimos libros, que conozco yo, los tengo en bibliografía. Si ven ustedes, las cifras, verán, que los tres mil muertos, de Navarra, muertos, me refiero a asesinados, ejecutados, Vasconia entera, con sus cinco mil, se pierden en los regüentos, de lo que está siendo la historiografía, hoy en día. Comenzaban, ya en los 77, 80, comenzaban a aparecer estas cifras, mucho mayores, en relación con la población, porque no me basta, decir que, en Vasconia o algo más, pero es que depende de qué población tenía Vasconia, en relación, si lo comparas con Huelva, o si lo comparas con lo que sea. Y verdaderamente, no importaba, o sea, la gente pasaba de esto, nada que hubiera sucedido fuera de Euskadi, o sea, ni la oposición estudiantil, cultural, obrera española, a la dictadura, ni el Máquix, de los 40, de los 50, ni la existencia de topos en Andalucía, Badajoz, León, hasta los años 60, incluso del hecho, que sólo en Sevilla, hubo tantos o más muertos, que en Vasconia entera. Bien, nadie quería ver esto. Y lo peor del asunto, es que se creó escuela historiográfica con esto. Las primeras versiones, que hablaron del bombardeo de Guernica, por ejemplo, en el gobierno vasco, que tampoco tenía por qué saber exactamente qué cifras ha habido, porque no las sabemos ni hoy, expandió de que habían sido pues 1.600 o 2.000 o no sé cuánto las personas muertas, pues fueron recepcionadas por algunos historiadores más adelante, sin mayor esclarecimiento, y por hispanistas, de extensa producción, a libro por año, como Paul Preston, por ejemplo, yo no me quiero meter con él, pero bueno, parece. Y quiero decirles que el mito España contra Euskadi sigue incólume, lo sigue estando, porque a nivel popular esto es lo que va a misa, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empecinamos, entonces, en negar lo evidente y comprobable, me dirán ustedes, de todos los postulados que hemos visto hasta ahora, este es el más frágil, porque no tienes más que confrontar las cifras, bien, es el más enraizado, y uno se pregunta, un momentito, el mito más enraizado, me preguntarán ustedes, en historiografía o a nivel popular, a nivel popular, y a historiografía, en algunas personalidades que están, en la Universidad del País Vasco, y esto no, es bastante difícil de erradicar, lo veo, porque es que yo no sé si se, se niegan a leer lo que ha pasado en otros sitios, o les resbala, bien, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de este error cognitivo, recepcionado, cuando cada vez se conocen más cifras, sobre la represión franquista en todo el estado, con tablas regionales, con expresión incluso, de qué grupos políticos, fueron los más afectados, y en Vasconia no fue el nacionalismo vasco, fueron las izquierdas no nacionalistas, fueron las que más bajas tuvieron, no tanto, no solo en la guerra, sino mucho más en la represión, sobre todo en Navarra, que no fue zona de guerra, que fue en retaguardia, pues a mí me interpela, y aquí esto es un galicismo que yo utilizo mucho, me interpela, el porqué de este mitograma, que yo le llamo un mitograma estabular, porque es que, da una sensación de estar todos a la vez, de crear un calor, que se crea, engorda, al calor de recuerdos, que no está mal, desconocimiento, que eso ya está peor, y sobre todo propaganda y publicidad unilateral. En mi opinión, del porqué, yo, se me han ocurrido, estas razones, y con esto voy a terminar. En primer lugar, opera un desconocimiento, la ignorancia. En España, y esto lo comentaba con unas personas, que veníamos andando, la investigación académica no llega al gran público, apenas despunta en radio y redes sociales. Radio no hay nada semejante en España a France Culture, y nada semejante a la Fabrique de l'Histoire, por ejemplo. Es una verdadera honra para France, a tener una radio pública, France Culture, como la que tiene, que yo soy una adicta. Y esto no tenemos en España, en absoluto. La televisión vasca, que está funcionando desde la transición, repite con frecuencia viejas versiones, no digo que no quieran ver cosas que se han publicado posteriormente, pero, ¿qué hacen? La renovación historiográfica vegeta al final de la franja horaria. Si ustedes quieren ver un buen programa sobre qué pasó en la época republicana, la guerra civil, etc., lo tienen que ver a la una de la mañana, que es lo que ha pasado en la última. Hicimos una carta colectiva, porque es que era el colmo. Y se ha seguido echándose a la... de doce a una, etc., etc. Claro, se puede grabar y lo que sea, y verlo en reply, ya lo sé, pero ya saben ustedes que la gente prefiere ver las cosas en prime time, ¿no? Quería ser posible en second time, pero no en ultimísimo time. Segundo, causas. No se quiere reconocer una percepción negativa. Y ahí está la cosa, y aquí hay que echar mano del psicoanálisis. No se quiere reconocer que hubo una guerra calinita con más víctimas del franquismo en relación con la población en otros lugares de España que en suelo propio. Opera un mecanismo de defensa. Es lo que Freud llamó negación o desmentido, y no lo voy a decir en alemán porque es terrible. Lo que Lacan llamaba forclusión o forclusión, rechazo de un significante fundamental expulsado del universo simbólico del sujeto. El vasco nacionalista prefiere las gestas tranquilizantes, que no sobresalten la identidad sedada, y que es lo que seda la identidad nacionalista, pues el haber sido vencidos. Hasta cierto punto, pues somos los buenos de la película. La buena conciencia del vencido, y tanto en el nacionalismo de aluvión, que es mucho, como en el nacionalismo de solera. Tercero, ¿por qué persiste este mito? Porque ETA, que nace a finales de los 50 y no empieza su actividad armada hasta el año 68, o sea que digamos que se florece, si se puede decir esto, su actividad en los 70 y desemboca en terrorismo ya en el 73, en terrorismo sobre toda clase de personas. ETA reencarnó el mito victimista que había creado el nacionalismo anterior, el mito España versus Euskadi. Se crea así, el nacionalismo había creado ya, un imaginario que permitiría a ETA, pásalos, sí, ok, muy bien, gracias, sin dificultad recurrir a un elemento de validez universal como el carácter de víctima paradigmática y encarnarlo. ¿Y por qué? Porque yo me acuerdo perfectamente. Merced a la juventud y a la entrega de la primera ETA, parte importante del nacionalismo vasco, no solo de él, aceptó su reencarnación, se les vio él como salvadores, etc. Luego cuando pasó a la etapa de terrorismo ya, las bocas se cerraron. Esta forma de concebir, y ya pasó a nuestros días, de concebir la acción política en la sociedad vasca actual ha estado condicionada, sin duda, por el franquismo, 40 años, y por otros casi tantos 40 años de curatela, de tutela, ETA, sobre todos nosotros. De aquí se desprendería, para mí, una cuarta posible clave de persistencia de este mito, que es la deuda que el nacionalismo vasco en general, y no solo él, cree tener contraída con ETA, receptora y reproductora del mito que nos ocupa. Y ahora la última pregunta, ¿cómo? ¿por qué? Bien, todos sabemos que lo que más cercano tenemos es Alemania, España, respecto a, perdón, Alemania, Francia, lo más cercano a nosotros, ¿no? En estos dos países el nacionalismo tomó raíces en ocupaciones. La invasión napoleónica en Alemania, la derrota de Sedan en Francia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Por un movimiento de mimetismo, o llamémoslo como si quiera, cuando las tropas golpistas, el año 36, ocupan a las, a la, a, desde el, desde el, desde el país vasco, los golpistas vascos, ocupan a los republicanos y nacionalistas vascos, en el mismo territorio, ocurre que la ocupación fascista de unos vascos por otros bastó para afianzar un primer cliché de estar ocupados. Y los últimos años del régimen franquista, con su policía desquiciada y con su actividad increíblemente nerviosa y que no sé cómo calificar, remató ese cliché que venía ya de la guerra y cerró el bucle con lo que el sintagma invasión española y genocidio quedó consagrado. Esto es, mucha gente todavía es que lo utiliza como lo de la pertinencia que ya en tiempos de Franco, es igual. A esto le he llamado yo el síndrome de ocupación. Y luego viene lo más importante, que es el arrastre emocional. Hoy estamos todos de acuerdo en la importancia de la emoción en la historia. La razón habla y el sentido muerde, escribió Petrarca. Se suscitó en los años 70 un arrastre emocional por los primeros caídos de ETA, por el juicio de Burgos, que conmovió toda Europa e incluso parte de América, la voladura del presidente del gobierno Carrero Blanco y los fusilamientos del 75, que es lo que tienen ustedes aquí. Y de esta forma, con este background, aunque fuera terrorista, ETA llega a la transición democrática española, al iniciarse la transición, con tres poderes extraños a todo el resto de los partidos nacionalistas o grupos nacionalistas o sindicatos, que son, desde la guerra, el de la sangre derramada, el de la respuesta armada ejercida y luego unos muy conocidos protocolos de coerción sobre la sociedad, primero sobre la vasca y luego sobre el resto de la sociedad española. Ante una policía desquiciada por el terrorismo y el fin de régimen, pocas personas en Vasconia fueron capaces de escapar a esta fuerza. Ni la clase obrera, que se escondió, como quien dice, ni los nuevos veinteañeros, que se creyeron que había, todo el fantismo había sido como el último. Y de ahí el sentimiento de deuda que tiene el nacionalismo vasco hacia ETA en muchas circunstancias. Y la posibilidad para ETA de presionar sobre programas y modos de actuación que sin ETA no hubieran debido ser diferentes. Es lo que yo le llamo el efecto retardado. Y esto llega hasta nuestros días. Tienen ustedes la creación del Instituto de la Memoria, que ha sido el año 14, en el cual, ya en pleno movimiento de paz, cuando ETA ha dicho te pongo las armas y me retiro, a ETA en este Instituto de la Memoria se le ofrecen 100 años para diluirse en todas las violencias del siglo, en las de la guerra civil, en las de la posguerra, en el contraterrorismo, etc. Porque se arguye, y esto es un texto de la ley, de creación del Instituto de Memoria, en el 14, el sufrimiento injustamente padecido de todos. ¡Hala! Se refuerzan así las bases de un relato popular que ata a la guerra civil española, causa a la acción armada de ETA, efecto. Puedes pasar al siguiente, y acabamos. ¿Por qué aceptar que los... Bueno, ¿por qué aceptamos esto? Estamos en esto. Ocurre, sin embargo, como los he dicho ya, que el franquismo mató, torturó y encarceló a mucha gente a placer en toda España, sin ocasionar un fenómeno similar a ETA. ¿Por qué? Porque ETA tuvo dos grandes ventajas. Una, el etnobictimismo, que ya le venía proporcionado por el nacionalismo anterior, y luego la frontera con Francia, que eso el resto de los pueblos de España y de las regiones de España no la tenían. Tenían una frontera con otra dictadura, Portugal, tenían una frontera con el norte de África que eran otras dictaduras. No había... O sea, es un pueblo encajonado. Sin embargo, nosotros teníamos la maravillosa frontera francesa que con una andadita por el monte te permitía escapar, o pasando el río, como sea. Se pudo desarrollar el terrorismo etarra sin tener que pasar los problemas que se le suscitaron al maquis español hasta los 50, etcétera, etcétera. Yo pediría o considero que si el nacionalismo vasco moderado o como se llame, destructarizara el mito de Euskadi o de España versus Euskadi por falso, por ideológico, por carente de lo que Paul Ricoeur llamó una reapropiación del pasado histórico por una memoria instruida por la historia le guitaría a Eta y a sus epígonos un relato blanqueador que es el que está teniendo lugar hoy en día en el que los gudaris, los combatientes de ayer y de hoy defendieran a Baskonia del genocidio permanente. ¿Cuándo es la última? Sí, gudaris de ayer son los de la guerra civil y los gudaris de hoy. Ya ven ustedes ahí, creo que es Irene Villa cuando perdió las piernas, los brazos, yo no sé cuántas cosas, ¿no? Esto fue en Madrid, me parece. Y por tanto, me parece que se está ofreciendo un mito para que haya paz. es una imitación plausible, pero me pregunto hasta qué punto los historiadores no están autorizados a defenderla. Y eso es todo. Gracias.